Cuídense mucho, por favor, y nos mantenemos en comunicación. De verdad los quiero. De verdad los quiero mucho. Mi amor, te amo. Te amo mucho, mi cielo. Te amo mucho. Nos vemos pronto. Se cuidan. Cuídense. Nos queremos. Ay, qué bella. Cuídate. De este lado, por favor. Cuídense, mi amor. Te amo. Dave. Un honor. Igual. Evenick. ¿Qué bus qué vas a hacer? Tengo cosas pendientes todavía. Cuídense. Igual. No. 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 Eso sí, tú y yo juntos. Morro, morro, no me lo veas. Bueno, morro, ahora sí. ¿A dónde me vas a llevar? Pues a donde nos lleve el destino. ¿Vienes conmigo o qué, morro? La misteria.